Hola, soy Raquel Domínguez de www.operacionbikini.es y hoy te voy a dar 15 razones por las que debes tomar omega 7. Seguro que ya has oído hablar un montón de los ácidos grasos omega 3 y omega 6 y has oído los beneficios que tienen para la salud, pero te aseguro que dentro de muy poquito vas a empezar a oír hablar muchísimo del omega 7, porque los estudios que se están realizando demuestran que es un ácido graso llenito de beneficios para nuestra salud. Y para que tú sepas por qué lo debes tomar, hoy te voy a dar 15 buenas razones. Mejora la salud cardiovascular. Por una parte, reduce el colesterol malo, mejora la elasticidad y refuerza las paredes arteriales y además reduce la viscosidad y la inflamación de las arterias. Mejora la circulación, mejora la especia y la suavidad de la piel, pero realmente el omega 7 hace mucho más por nuestra piel porque es uno de sus componentes. Estimula la producción de colágeno, otro de los componentes de la piel. Al ser un componente de la piel y estimular el colágeno, ayuda a tratar enfermedades como dermatitis, eczemas, úlceras. Es un potente antioxidante que nos protege del envejecimiento y de un montón de enfermedades. Nos protege de la radiación solar y repara los daños que están producidos sobre nuestra piel. Es muy rico en vitamina C. De hecho, tiene 20 veces más vitamina C que la naranja y 10 veces más que el kiwi. Pero también tiene otras vitaminas como la vitamina A, la E, B1 y K. Y también contiene minerales como el hierro, el potasio, fósforo, calcio y magnesio. El omega 7 posee acción antiinflamatoria y además nos protege del estrés ambiental. Favorece la desintoxicación de las células del hígado. Es ideal en casos de sequedad de mucosas y de los ojos. Es un superaliado para luchar contra la obesidad. Así que si quieres mantener tu peso en raya, el omega 7 te va a ayudar. Y por si fuera poco, es el aliado perfecto en la lucha contra la celulitis por muchas de las acciones que posee. Es rica en hierro, vitamina C, antiinflamatoria, mejora la circulación. Todo lo que necesitamos para mantener la celulitis a raya. Y ahora llega la pregunta del millón. ¿Dónde puedo encontrar el omega 7? Pues la principal fuente de omega 7 es el espino amarillo. Y casi todos los suplementos alimenticios de omega 7 están hechos a partir del aceite de espino amarillo. Pero además lo puedes encontrar en otros alimentos como la mantequilla, el aguacate, aceite de oliva, nueces de macadamia, el hígado de rape. Algunos tipos de queso como el gouda, el parmesano o el azul. Y en algo un poquito difícil de encontrar, la grasa de ballena. De todos modos, yo personalmente prefiero tomarlo en forma de suplemento y tomo estas cápsulas. Para notar todos los beneficios del omega 7, simplemente tienes que tomar dos cápsulas, como estas, al día. Yo tomo una por la mañana y otra por la noche. Y las compro en Pharma Natura Online. Cuando os hablé de Chitosan, en este vídeo, yo os comenté por qué Pharma Natura Online se había convertido en mi sitio amigo o mi sitio de confianza para comprar suplementos alimenticios. Y la verdad que esta vez volví a decidir repetir con ellos y estoy encantada. Buenísima comunicación, buenos productos, buen precio y muy profesionales. Así que, ya lo sabéis, Pharma Natura Online, si lo queréis comprar a un precio muy económico. ¿Y tú? ¿Conocías los beneficios del omega 7? Espero que mi vídeo te haya gustado. Si crees que le pueda ayudar a alguien más, que lo compartas, por favor. Y recuerda que si quieres, me puedes hacer llegar tus dudas a través de los comentarios, de las redes sociales o mi correo electrónico. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, no sé a qué estás esperando. Suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.